Inicia en la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2024. El debate se centra en la resignación de fondos para la reconstrucción en Acapulco por el paso del huracán Otis. La Premio Nobel de la Paz Nargés Mohamadí inicia una huelga de hambre en la prisión donde se encuentra recluida en Irán, en protesta por la falta de atención médica para ella y otras reclusas, así como por el uso obligatorio del velo para las mujeres en Irán. Seis deportistas cubanas se fugan de los Juegos Panamericanos de Santiago 2024. Las atletas del equipo de hockey habrían abandonado la villa panamericana tras el encuentro que sostuvieron contra Uruguay. Karol G. agota las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de febrero de 2024 en el Estadio Azteca y anuncia una tercera fecha para el 10 de febrero, convirtiéndose así en la cantante con mayor shows en este escenario. Gracias por ver el video.